La parroquia Misaguayí es otra de las zonas afectadas por las inundaciones que generó las constantes lluvias. El agua subió hasta el ingreso del malecón, preocupando a los operadores turísticos. De inmediato se suspendió la circulación fluvial en el sector. La fuerza del agua provocó que las seguridades que mantenían anclado el restaurante flotante, un atractivo turístico de la parroquia, se rompan y la infraestructura se fue con la corriente. Se han identificado las afectaciones en viviendas. En Puerto Misaguayí, los sectores La Isla, Santo Urco, Chiripuno, Aguarina, Unión Uyuna, Chichicorrumi, Unión Venecia y San Vicente. Esto debido al incremento de los ríos que todos conocemos de nuestra provincia. Asimismo, con la asistencia de la Secretaría de Riesgo, la Cruz Roja, permitió la evacuación de algunas familias. La culpa del comedor escolar se vio comprometido. El agua se llevó aproximadamente 15 metros de terreno, rompiendo incluso el cerramiento. Los moradores solicitaron intervención de las autoridades. La lluvia está a las 24 horas más o menos ya llegando y no pensamos que iba a pasar esta situación. Comenzamos a ver de mañana, salimos a las 6 de la mañana y vemos con esta situación que está ahorita. Estamos pasando ya algunas veces, hemos pedido a las autoridades que nos ayuden, que nos dan alguna obrita a ver si puede ser algún cerramiento aquí para esta comunidad que está más que todo en riesgo. Tenemos la vía que se encuentra también, la que es la vía Puerto Napo-Aguano, también que está en peligro de irse esa vía. Eso pedimos a las autoridades que nos apoyen. 21 personas quedaron atrapadas en Nueva Esperanza. Organismos de rescate llegaron al lugar para poner en buen recaudo a los afectados. Las autoridades realizaron el recorrido por las zonas afectadas para ayudar a mitigar los daños y registrar el número de afectados tras este embate de la naturaleza en nuestra provincia. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.